En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el décimo quinto domingo después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy el milagro que hace nuestro Señor al hijo de la viuda de Naím. Como dice el Padre Castellani, fue el primer milagro en que nuestro Señor resucita a alguien de los otros tres que hizo en total, sin contar el de su propia resurrección. Los otros dos son el de Lázaro y el de la niña de Jairos. Con este milagro, nuestro Señor muestra su poder, su dominio, su imperio sobre la muerte. Es cierto que algunos profetas también habían resucitado a algún muerto, pero no lo hacían con el nombre propio, sino como ministros de Dios. En cambio, nuestro Señor siempre lo hacía con el propio poder de su divina majestad. No como un profeta más, no como un mero enviado más, no como un Mesías enviado simplemente, sino el Mesías, Rey del Universo. Dios encarnado. Y ese es el fundamento de nuestra santa religión, creer en la divinidad de Jesús. Porque muchos pueden creer en Jesús, en nuestro Señor, como creer en Napoleón o en Tutankamón. Incluso Mahoma creía en Jesucristo. Y como un hombre muy santo, un profeta muy santo. Nacido de una mujer muy pura, sin igual. Pero eso no es la fe en la divinidad. Los judíos, incluso hoy en día hay muchos mesiánicos, que les reprochan. Incluso reconocen que hicieron mal en juzgarlo y matarlo. Los jefes del pueblo elegido. Y esperan. En ese Mesías. Los unos no esperan en Cristo como Mesías, pero otros sí. Y sin embargo no tienen fe. Se aproximarán. Reconocen que hubo una gran injusticia. Pero lo reconocen como Mesías. Anunciado por los profetas, injustamente muerto por los jerarcas de la sinagoga. Pero no creen en la divinidad de Cristo. Los modernistas. El mismo franciscito. No puede creer en la divinidad de Cristo porque no cree en la Santísima Trinidad. Los reconoce como un maestro. Como un profeta, igual que Mahoma. Pero él dice, claramente, que no cree en el Dios católico. Si yo no creo en el Dios católico, el Dios Uno y Trino, no puedo creer en la divinidad de Cristo. Creer en la divinidad de Cristo supone el dogma de la Santísima Trinidad. Así de claro y de tajante es la fe. Entonces yo no puedo tener cualquier fe ni creer solamente en la existencia histórica de Cristo, sino en la divinidad. que Él manifiesta con su divino poder, con su divina palabra. Y por eso como Señor, dueño de la vida y de la muerte. Porque la vida y la muerte dependen de Dios creador. Por eso es Dominus, Señor. Por eso se le ofrecen sacrificios presagiados en el Antiguo Testamento con el holocausto, la destrucción completa de la víctima, habiéndosele derramado su sangre. Porque solamente Dios, dueño y Señor de la vida y de la muerte, es el que puede recibir ese tributo y ese honor. Y no los falsos sacrificios que los hubo, no solamente los aztecas en México, los incas en Perú, aunque en menor grado, pero también en todo el pagadismo, sino en toda la historia del pueblo elegido, no inmolaban sus hijos a Moloc, a Baal, los propios judíos, el pueblo elegido. O sea que Satanás había satanizado la religión verdadera en el Antiguo Testamento. De ahí todo ese derramamiento de sangre cultual, sacrificial que se hacía. Entonces vemos como aún lo más excelso se corrompe con un falso culto, con una falsa inmolación que ya no es a Dios, sino al demonio. Porque a través de los ídolos se adora al demonio. Por eso dice el Salmo 95, todos los dioses de los gentiles son demonios. No hay nada que hacer. Y si yo no estoy enraizado aún siendo católico en la verdadera profesión de fe, inmolo a un falso Dios. Como si inmola en la falsa misa. Es el hombre, el fruto de la tierra. No es la divinidad. Hay una corrupción del culto. Y ya no del pueblo elegido en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, en la Iglesia. En ese Testamento firmado con la sangre de Cristo derramada en la cruz. que se inmola como hombre dando su vida en honor a la Santísima Trinidad y a Dios Padre. pero ahora no. Ese concepto ha sido cambiado y la gente aleluya. pero visto a los ojos de la fe y de la religión y de la verdadera Iglesia Católica Apostólica y Romana es todo un trastueque, una corrupción y una idolatría. y a los representantes se los idolatra porque ya no se los sigue por su misión divina dando la palabra de Dios sino por lo que representan en el poder político y social. Por eso Francisquito se da el lujo de venir a Colombia país muy católico pero claro una religión bastante corrompida pero más católico que quizás todos los otros países del mundo todavía conserva algo de la reliquia de la fe de lo que es un verdadero Papa pero en que queda todo en pura pura idolatría el Papa Móvil casi no mata a un pobre filigrés que por tonto se tiró delante y en vez de frenar el Papa Móvil se guió me hubiera gustado que lo hubiera matado al pobre tipo para que se den cuenta y eso no pasó por la televisión ni se habló se filtró claro un atentado y miedo a qué si él no dice que no claro que siempre habrá algún loquito no pero se convierte en idolatría la papolatría la religión no es el Papa así que mientras yo acepte los gay las geysas acepte las falsas religiones acepte el divorcio el concubinato y mientras diga Papa Papa soy católico no soy católico así que creen que el siglo es decir Papa eso era hace cien años cuando el Papa era la voz de Dios en la tierra cuando confirmaba el Papa infamable infaliblemente a los fieles y a toda la infeligresía en la palabra de Dios pero no a partir del concilio Vaticano segundo así que yo puedo negar la Santísima Trinidad decir incluso que Cristo tiene sangre pagana pero que le pasa a Francisquito que hay en la genealogía de Cristo mujeres de dudosa reputación pero eso no le permite a él ni a nadie decir que tiene sangre pagana porque el 100% de la sangre de nuestro Señor viene de las entrañas virginales y purísimas de la Santísima Virgen María está negando el dogma de la Inmaculada Concepción el desgraciado de una forma sutil y el pueblo imbécil no se da cuenta y los curas más imbéciles no se dan cuenta por eso lo dice está negando la Inmaculada Concepción si toda la humanidad le viene a Cristo nuestro Señor de las entrañas purísimas y virginales de la Santa Virgen María poco importa la genealogía si hubo por ahí o no además la doble genealogía viene de la raza de David así que pagana es una manera sutil para imbéciles descristianizados que dice que tiene sangre pagana pero que me lo diga a mí a ver cómo le va a ir al hereje malnacido es que no puede ser y por qué lo aúpan los poderes del mundo y el imbécil de Ordoñes bienvenido para que nos al pueblo creyente ya no dice católico porque está amangualado con los protestantes para obtener votos para que nos fortifique o consolide en la fe este pedazo de hereje pero a Ordoñes qué le pasa porque él no es ningún ignorante él fue fiel mío estas cosas no las pensaba o si las pensaba y no las decía pues bueno estuvo viviendo un año conmigo en el priorato de Bogotá tengo una carta de la mujer que el día que se me ocurra publicarla se van a dar cuenta de alabanzas cuando me fui y ahora esta patraña por la vil politiquería que lo haga santos que lo hagan los politiqueros pero hasta santos le hace un regalo magnífico un rosario hermoso y que le regala Francisco un poco de metal retorcido y eso es obra de arte religioso pero por Dios entonces es un verdadero papa legítimo me confirma en la fe y un papa que se diga tal y hace lo contrario es un antipapa ilegítimo y usurpador esa es la sana doctrina y teología un papa no está confirmado en la fe tiene el poder de la infalibilidad para cuando enseña la palabra de Dios en el nombre de Dios confirmando a los fieles pero fuera de ahí puede pecar contra la fe no está confirmado en la impecabilidad de la fe como los apóstoles por Dios y eso es lo que creen los modernistas la neofraternidad y también los cedevacantistas viscerales e imbéciles que vamos a hacer porque no concibe la defección de un legítimo papa ni a un galat por eso él se va a que fue ilegítima la elección y puede ser pero es que el cuento no comienza con él así que un papa legítimo no puede claudicar en la fe y porque entonces decía el antiguo ya suprimido exorcismo de san miguel arcángel de la época de león trece que el demonio se sentará en la sede de Pedro a ver y porque nuestra señora dijo en la salé que el anticristo se sentará Roma perderá la fe y será la sede del anticristo y aclaro del anticristo religioso que es peor que el político entonces hay una serie de anticristos falsos profetas hasta llegar al último el que sea representados en el apocalipsis por la bestia del mar y el otro anticristo sin nombre propio de pseudo profeta la bestia perdón la bestia de la tierra el pseudo profeta y la bestia del mar el anticristo puramente político me confundí porque el mar siempre ha sido las relaciones internacionales y políticas pero los dos son anticristos el uno en el orden político social económico y financiero si quieren y el otro en el orden religioso y que son todos estos viajes sino pura politiquería ahora que la pobre gente se engaña y se deje engañar como la doncella tonta la engañan pero le gusta que la engañen y después queda preñada de errores que vamos a hacer mijita por eso santa Isdelgarda ya representaba en una mujer sangrienta de sus órganos genitales saliendo una bestia el anticristo religioso parido dentro de la iglesia ahí lo tenemos todo todo está profetizado todo está dicho lo que pasa es que hay que saberlo ilvanar con exégesis adecuada y con teología apropiada y eso hace rato que no es patrimonio del clero ignaro porque si vamos a ver a los curitas y a los obispos que son una partida de ignorantes y si no es así salgan ellos saben bien lo que yo digo aquí y en el Vaticano porque hasta ya tengo el honor de que escuchan o monitorean los sermones que salgan que salga el arzobispo de aquí que salgan todos estos curitas pero que van si no tienen con que puro jerarquía excomunión tu abuela como muy bien dice Galat que se les ha medio escapado que me van a excomulgar los excomulgados ya lo decíamos señor Refebre ya decía que esta no era la iglesia verdadera de Dios la iglesia oficial hay que tomar conciencia de eso y por eso la neofraternidad quiere ahora vehicular esa idea de que es verdadera y por eso son apóstatas y no como el imbécil ese que me viene a enterar ahora de un artículo de hace del 2011 ese blog de nueva cristiandad no sé quién es el imbécil pericón maricón que escribe y le va maricón a pericón porque un macho no se pone pericón y el padre estrejo o el que estaba en ese momento porque es de la fraternidad a decir a decir que yo soy un traidor el traidor son ellos y que ponga su nombre y no de pericón maricón así de claro y que salga trejo a ver y lo diga y no le infunda a través de un blog y de un tercero y yo no me fui me echaron y tengo el honor porque eso es para mí un honor aunque con mucho dolor pero las cosas como son y claro que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice acaso no lo dijo aquí el máximo de la sinagoga que están muy pendientes de los que no están de acuerdo no con los católicos ni con la fraternidad que ya está sino con los disidentes claro me pueden cortar la cabeza ¿qué vamos a hacer? moriré hablando como la burla de Badán y más que una burla un sacerdote que sabe lo que dice y punto entonces vemos toda esta patraña que hay y lamentablemente mis hermanos no era esto lo que yo quería decir yo quería hablar de la resurrección del milagro de nuestro Señor pero bueno lo que uno lleva adentro y cuando uno habla y predica con el corazón y la inteligencia pues bueno a uno lo traiciona pero es que hay que decir la verdad vomitan cualquier patraña y en la iglesia no hay nadie que diga las cosas como son eso es inadmisible siempre hubo en la iglesia alguien que dijera aunque fuera uno por eso San Elías en el monte Carmelo se cargó a los 700 falsos sacerdotes decapitándolos pero ahora que vemos el silencio total el miedo total y encima autoridad y papolatría no Señor no es así es imposible que la iglesia se mantuviera en la en el imperio de la verdad proferida y mantenida hasta el último sin que cayera o cayeran los últimos papas en el error la erigida y la apostasía la gran apostasía no podría existir mientras se mantuviera pura la doctrina en la iglesia mantenida por la jerarquía y por el sumo pontífice porque entonces él solo hablaría aunque al otro día podría morir decapitado eso solo nos demuestra el hecho de la claudicación que hay y de la gravedad del mal y por qué la iglesia es reducida a un mínimo pequeño rebaño sin pastores prácticamente que la paciente con toda una jerarquía oficial corrompida ahí sí se vistieron todos de cardenales con sotana ahí sí de adorno no más qué vamos a hacer da lástima pero es así partida de claros imbéciles y lo digo para ver si sale alguno de la conferencia episcopal y de tu abuela aquí en Colombia que me venga a decir lo contrario porque a Galat lo podrán presionar a mí me tendrán que liquidar pero es que no les da ni la cabeza porque da vergüenza ajena verle la supina ignorancia y creerse todos señoritos pues bien pues bien mis estimados hermanos que nuestro señor resucite para medio empatarla con lo que quería decir de la resurrección del hijo de la viuda de Naín este estado de muerte en su parte humana de la iglesia no digo en su parte divina porque Cristo no murió en su parte divina no podía morir es Dios pero en su parte humana murió se separó el alma del cuerpo por la efusión de la sangre por eso la santa misa es la efusión de la sangre derramada en la cruz y no cualquier efusión ni cualquier transustanciación sino la transustanciación de la sangre derramada y del cuerpo muerto de Cristo en la cruz pero esos conceptos hace años que teológicamente no se tienen claros ni aún en la gregoriana ni en el angélico las universidades máximas del catolicismo y de la iglesia hasta misales del año 53 antes del concilio vaticano traducen más la fórmula de la consagración del pan porque este es mi cuerpo primero el porque no va porque me está dando solución de continuidad y hay ruptura en el discurso el enim no es porque es más bien efectivamente esto verdaderamente es mi cuerpo esa sería una traducción traducción literal perfecta y no este sino esto y quien dijo algo en el año 50 y según santo tomás de aquino la fórmula del pan joc pronunciada por jic sería inválida o es inválida entonces es joc esto y no jic este otra cosa es que en el cáliz sea este cáliz pero bueno así de brutos son que le pareció lo mismo y lo hicieron entonces ¿qué queremos? pues bien mis estimados hermanos que nuestro señor resucite esto ¿y cuándo lo va a hacer? el día de la parucía cuando ya no quede más cuando haya que destronar a Satanás y a sus supósitos anticristos entonces cuando se habla se abra el milenio el reino de paz y prosperidad entre la primera y la segunda resurrección más apocalíptico no puede ser pero como el apocalipsis es alérgico pues bueno hasta el mismo pobre padre Castellani más milenarista que yo hasta los tuétanos pero no yo no soy milenarista perseguido por eso y sin embargo el pobre era tal la presión tal la degradación social de ponerle a uno milenarista como ahora cede vacantista fundamentalista chichaísta a mí díganme lo que quieran yo soy católico apostólico y romano y se acabó entonces vemos mis estimados hermanos como nuestro señor con su divino poder resucita resucita movido por compasión al hijo de esta pobre viuda y como todos comenzaron a decir hay un gran hombre que ha venido un gran profeta como esperaba pues bien sepamos que el dueño de la vida y de la muerte el dueño de la iglesia que no es el papa ni la jerarquía sino cristo y que estos son vicarios ministros lavaperros si lo quieren que le digamos a la chipchombiana o más gentilmente ejecutivos pero no son el dueño el dueño es nuestro señor y esa es nuestra identidad entonces queda claro que hay que mantenerse firmes en la fe en esta purificación de la fe sin pastores porque esta crisis no podría tener la envergadura si no claudica el sumo pastor si no es usurpada sucede sería imposible y como es posible porque es un hecho más que posible un hecho entonces está claro han claudicado y quedamos nosotros pobres ovejas prácticamente sin pastor porque que es un pobre cura sin obispo sin papa sin jerarquía porque se queda solo es un héroe de la fe si se mantiene en la pureza de la doctrina católico apostólico romana y punto porque está con todos los papas de antaño así de claro y porque está con jesús maría y jose ahí está ahí está la iglesia si ultrajada vilipendiada pero que vamos a hacer esa es la pasión de la iglesia y entonces nos toca vivir esa pasión con honor con pundonor con fe con doctrina con altura y eso es una inmolación y una santificación que más podemos sino sentirnos privilegiados de haber sido señalados por nuestro señor para que estuviéramos más cerca de su crucifixión y odiados y excomulgados de la iglesia y el mundo que ahora son uno iglesia y mundo son uno por eso donde va el papa los reciben presidentes judíos masones ateos o lo que fuera porque la iglesia se judaizó y mundanizó y punto en su estructura humana en su jerarquía humana en la parte humana de la jerarquía entonces mis estimados hermanos que con un espíritu de fe pura y virginal esperemos la resurrección de todo esto el día de la parucía ni un minuto ni un segundo antes que la santísima virgen maría nos ayuda a mantenernos en esta noche oscura que ella lo tuvo que pasar hasta que cristo resucitó al tercer día y nosotros hasta que cristo venga en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén un segundo